Aproximadamente a la una de la mañana, según informan algunas fuentes policiales, es un vuelo que había salido justamente de Copacabana, de Brasil, tenía como destino final Santiago de Chile, pero tuvo un problema en el flap, que es justamente una parte ubicada en el ala del avión de este Boeing, que tenían 147 pasajeros, y terminó aterrizando en emergencia en el aeropuerto Francisco Gabrieli. Lógicamente, sí, se activó un protocolo donde participó personal policial, personal de ambulancias, personal de bomberos, ante este aterrizaje de emergencia, pero finalmente media hora después, cerca de la una y media, pudo aterrizar sin mayores problemas y ya se desactivó el protocolo. Bueno, está en el lugar Matías Pascualetti. Mati, querido, 7.41 de la mañana. Bienvenido, buen día. ¿Cómo va, Tano? Buen día para vos, para todos. Lo que marcaba Seba en cuanto al protocolo que se activó anoche, fue por este avión de Boeing, que hubo un perfecto mecánico. Un perfecto mecánico venía desde Panamá, lo que nos acaban de informar, desde el box de la aerolínea aquí en el aeropuerto, venía de Panamá, Santiago de Chile. El desperfecto hace que no pueda aterrizar, sumado a las condiciones que presentaba el tiempo en Santiago. O sea, había mal clima, había mal tiempo, perdón, y con ese desperfecto mecánico se hacía imposible que aterrizara, por eso lo desviaron a Mendoza, aquí estuvo sobrevolando durante un gran rato el Gran Mendoza para quemar combustible, y una vez que estuvo todo ok, y como decía Seba, ya el protocolo estaba desplegado, lo que se hizo fue darle la orden para que descienda en nuestro aeropuerto. No hubo ningún tipo de inconveniente con los pasajeros, se los atendió, nadie entró en pánico por la situación. Están esperando porque en media hora tiene que llegar otro avión de Copa, este avión obviamente va a ser reparado aquí, y en media hora aproximadamente está llegando otro avión de Copa para que ya los pasajeros terminen su ruta de... Desinició Panamá, terminaba en Santiago, tuvieron que desviarse a Mendoza, y van a volver a Chile en media hora nada más, cuando esté el avión de Copa en condiciones para salir, el nuevo que van a mandar desde Chile, ¿no? Bueno, excelente Matías, entonces la buena noticia es que no pasó nada, en definitiva, que pudieron, por suerte, aterrizar sin demasiados inconvenientes, pese a estos problemas mecánicos que ustedes comentan. El resto, Mati, todo tranquilo, porque hoy hay pronóstico de viento sonda y a veces suele alterar un poco la agenda de los vuelos, pero por el momento viene todo tranquilo, ¿no? Por el momento todo tranquilo, hay que esperar después del mediodía a ver en qué momento se puede agravar la situación de sonda. Bueno, esto marca también cómo está la situación del otro lado, en Chile, ¿no? Por eso no pudo aterrizar el avión. Pero aquí aguardamos por el sonda que llegará en algún momento de la jornada, si es que baja, pero no hay alteraciones en el cronograma de vuelos por ahora que pudimos ver recién, ni tanto para las partidas, ni para los arribos en la provincia de Mendoza.